¿Por qué resulta que nos quieren llevar a la Corte Internacional de Justicia? ¿Cómo es el negocio aquí? Y de ahí entonces que el presidente Nicolás Maduro levante la voz al decir que no dejaremos que Guyana tome el mar por delimitar, y si está por delimitar nosotros creemos que es nuestro mar, consideramos que es nuestro mar, y que reparta el mar del Delta Amacuro a las transnacionales. Pero, insisto, insisto, Estados Unidos no reconoce la Corte Internacional de Justicia, entonces ¿por qué no las quiere imponer?